El Día del Niño pasó y en la ciudad de Santa Fe, más de la mitad de los comerciantes vendió menos que en la misma fecha el año pasado. Y sin duda que esto tiene una explicación, un poco tiene que ver con el contexto económico más que complicado y también por la pandemia. A ver, años anteriores uno acostumbraba a festejar esta fecha. Esto no sucedió. De hecho, los encuentros familiares estuvieron prohibidos. Una situación que impactó notablemente en las ventas. Pero en un contexto complicado, los comerciantes hacen un balance un tanto positivo. El balance de ventas por el Día del Niño fue bastante positivo pese al contexto en el que se transita. La tarjeta de crédito primó en la elección de pago y el ticket base de adquisición de productos fue entre 1.500 y 2.000 pesos. En esta oportunidad nos dio que el 27% de los comerciantes que encuestamos nos dijo que habían vendido en unidades igual que el año pasado. Y el 18% más que el año pasado. O sea, el 45% de los comerciantes encuestados vendió entre igual y más que el año pasado. Esto no es poca cosa teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. También así, lógicamente, el restante 55% vendió menos. Esto tiene mucho que ver en la problemática que nos encontramos como sector. Es en la gran dificultad para reponer los stocks. Hubo menos actividades recreativas para los chicos. Los domingos habitualmente se solía abrir. En esta oportunidad no se pudo. O sea, que son todas variables que hay que tener en cuenta al momento de brindar la información sobre esto. Por otro lado, podemos destacar que se volvió a la normalidad para este tipo de fechas el uso de la tarjeta de crédito. El 70% de las compras en promedio se hizo con tarjeta de crédito y el 30% en efectivo, como pasa habitualmente. Y el ticket promedio fue, sin tener en cuenta los insumos electrónicos, fue de aproximadamente 1.500 pesos. Si tomamos en cuenta los insumos electrónicos, se incrementa y ya llega casi a 6.000 pesos el ticket. Pero bueno, eso es más o menos el panorama que les podemos brindar respecto a las encuestas que realizamos. ¿Qué balance hacen de todo este marco de pandemia? ¿Cómo le dio al sector? ¿Y cómo se proyecta lo que resta del año? Proyectar es difícil en este momento, es complicado. Serían más expresiones de deseo que datos de la realidad. La situación, lógicamente, es muy compleja. De cualquier manera, nos encontramos con que en época de pandemia, a medida que fuimos logrando que las autoridades gubernamentales nos brinden la oportunidad de ir abriendo las puertas, se fue normalizando bastante el nivel de ventas, teniendo en cuenta siempre el contexto en el que estamos. Se vieron beneficiados algunos rubros más que otros, pero sí es cierto que aquellos comercios que tenían stock tuvieron la posibilidad de tener un volumen de ventas impensado para la situación en la que vivimos. Así que bueno, esperemos que se consolide la actividad en el paso del tiempo. Por supuesto que todo lo que pasa con el mercado interno hace a la cuestión. Cuando vuelvan los acuerdos paritarios se va a ver reflejado. Nosotros siempre decimos, somos una caja de resonancia de la actividad económica. Así que esperemos tener buenas noticias y mirar con un poco de optimismo lo que nos queda del año.